¡Qué viejo café! Toma el vaso y le tiemblan las manos Apestando entre humo y sudor Y se agarra su tabla de náufrago Volviendo a su altar Toca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrota y a miel Cada vez que el espejo de la pared Me devuelve más con la piel Se le encienden los ojos y su niñez Viene a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con babas Que le recuerdan quién fue El más joven maestro armillado Vencido por una mujer No le denme que den malos pasos Aunque nunca desea su mal Pero a ratos con furia golpea el piano Y algunos lo han visto llorar Toca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrota y a miel Sabe a derrota y a miel Bravísimo Y ya fue Vivian Baeza Del equipo Belinda Muchas gracias Vamos a escuchar que tienen que decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!